yo fibra tarifa tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia además puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad no lo dudes ven e infórmate yo fibra tarifa en la avenida batalla del salado 86 frente a la antigua gasolinera teléfono 681 92 85 10 yo fibra te ofrece tarifa noticias la asociación española contra el cáncer ha recordado hoy a pie de playa y calle los perjuicios de la exposición solar la campaña de sensibilización ha repartido folletos ilustrativos y muestras de protección solar en la playa chica y el paseo de la alameda la apba homenajeo a luis mora de frs y a manuel morón y josé antonio cafarena antiguos presidente y director del ente portuario son contribuciones destacadas en la consecución de la declaración shengen que se recuerda en estos días 40 voces germán prieto al piano y el joven carlos muñoz al oboe son algunas de las claves del concierto reflexiones de la coral y as moriendi para el domingo mañana viernes de 11 a 13 horas se pueden retirar las invitaciones en la casa de la cultura saludos buenas noches bienvenidas bienvenidos a la edición de hoy de nuestro tarifa noticias es jueves 27 de julio de 2023 y comenzamos aquí en la televisión pública con el relato de la actualidad local no sin antes por supuesto pedirles en disculpas porque ayer un fallo en nuestros sistemas automatizados de emisión provocó que no se pudiera emitir con normalidad la edición tanto primera como segunda de nuestro tarifa noticias les pedimos en disculpas por ello las informaciones que ayer no se pudieron ofrecer las tenemos en el relato de la actualidad de hoy dicho esto pedidas las disculpas pertinentes comenzamos ya así con el relato de la actualidad de hoy la asociación española contra el cáncer se ha lanzado hoy a calles y playas para recordar los perjuicios de la exposición solar integrantes de la delegación tarifeña han identificado actitudes y gestos que sin protección social son un riesgo innecesario lo vemos a pie de playa en pleno litoral urbano de la playa chica se daban un año más consejos y advertencias son las mismas que la campaña nacional de la asociación española contra el cáncer viene repitiendo por todos los municipios costeros la exposición a la radiación uva acelera el envejecimiento de la piel y aumenta el riesgo de melanoma por eso se recuerda la conveniencia de evitar tomar el sol en las horas de máxima irradiación entre las 12 y las 16 horas permanece a la sombra y emplea medidas adecuadas de protección solar utilizar sombrilla sombrero gafas de sol y el empleo regular de cremas de alta protección solar antes de la exposición y durante son gestos que hay que incorporar en la rutina del verano así lo recordaban hoy a pie de calle lo que no se puede olvidar es que el abuso de exposición solar o el exceso de exposición solar es lo dañino entonces el factor de riesgo que intentamos concienciar una un año más como todos los años es sensibilizar a las personas que no menosprecien los factores de riesgo que son esos rayos uvas que a determinadas horas son más perjudiciales y entonces claro si tenemos una sensibilidad y una digamos educación desde pequeñitos a que tenemos medidas protectoras para poder disfrutar del sol pero saludablemente pues es un poco el mensaje que transmitimos no entonces pues alertamos de los indicadores que hay pues si eres una persona con un fototipo 1 que eres muy blanquita con ojos azules evidentemente tendrás que tener una foto protección mayor que una persona con la piel con un fototipo mayor entonces la campaña siempre va dirigida a eso a sensibilizar y yo creo que hay ya el resultado de la gente joven que se que se bueno que se cuida en ese sentido que se protege que va a la playa disfruta de la playa pero con su medida de protección y el objetivo un poco eso seguir educando en que hay medidas de prevención de enfermedades que se pueden contraer por el hecho de esa exposición solar excesiva consejos personalizados en función del fototipo y de los tipos de actividad realizados al aire libre es lo que reitera un año más esta campaña que sigue apelando a la concienciación lo recomendable sobre todas personas que son más vulnerables que son los niños los adultos personas con enfermedades crónicas inmunodepresivas deberían de todo el año usar esa medida de protección solar no es por nada sino porque las quemaduras pasan facturas siempre decimos la frase esa de que no las quemaduras o que la piel tiene memoria no es la frase que solemos decir pero es que es cierto yo puedo estar expuesta durante 20 años 30 años a un sol que no me protege suficientemente porque al final he tenido quemaduras en mi vida y cuando tengo 60 años 70 empiezan a salir melanomas o carcinomas de piel que claro eso son las facturas de haber estado años de exposición sin protección entonces vamos a hacer un uso adecuado de la foto pues ya que tenemos protección solar vamos a usarlos adecuadamente y vamos a prevenir enfermedades futuras para promover la protección solar se ha repartido también muestras de cremas solares y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manuel Morón y José Antonio Cafarena son las trayectorias y esfuerzos homenajeados en este 2023. Les hablamos del acto impulsado en tarifa como motivo del aniversario de la declaración Schengen que destacó igualmente la apuesta secundada desde la ciudad de Tánger, con reconocimiento también al representante de la sociedad de gestión de su puerto, Mohamed Uanaya. Gerardo Landaluce, el actual presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, era el encargado de entregar el primero de los reconocimientos. Se iba para Manuel Morón Ledro, al frente en 2003 de una autoridad portuaria empeñada en abrir el puerto tarifeño al tráfico internacional. En sus palabras, un desafío que se hizo valer ante los diferentes ministerios del interior o fomento con el apoyo de todos. Muchísimas gracias. Yo creo que fue un triunfo de todo un equipo. Siempre dije que cuando las cosas salen bien es mérito del equipo y cuando algo sale mal es culpa del presidente. Pues en este caso es mérito de todos vosotros. Muchas gracias. Al frente de la transformación de las infraestructuras portuarias e impulsando la creación de la estación de pasajeros, los controles aduaneros o el cerramiento, estuvo también el director general de la autoridad portuaria, José Antonio Cafarena. El plan de inversiones, desarrollado bajo su responsabilidad, sentó las bases de lo posible. Que se acuerden de los viejos, de los jubilados, y realmente me da una vuelta por el puerto que también, como decía el presidente del puerto del Estado, a mí tarifa me atrae muchísimo. Yo de pequeño estuve viviendo en tarifa, de recién nacido, ¿no? Y quería visitar el puerto de tarifa otra vez, ¿no? Y veo que ha mejorado tremendamente desde que yo me fui, gracias a haberme ido. Los 20 millones de pasajeros alcanzados en tarifa no se explican sin la apuesta inicial de operadores comerciales que siguieron apostando por el enlace con Tánger. Era el momento de Luis Mora Díaz, que supo ideárselas para atraer al puerto de tarifa a la firma FRS. La conductora del acto, Carmina Iglesias, lo recordaba ayer. Luis Mora recibía el reconocimiento de manos del alcalde de tarifa. Bueno, dar las gracias para mí es un honor y, sobre todo, un orgullo. Un orgullo de haber conseguido algo por el que empecé a luchar en el año 80. O sea, tarifa empezó el 4 de junio del año 80 con un hidrofoil con 13 pasajeros. Pero embarcaron 12. Uno, que fue un amigo que ya no vive, compró el billete número 1 para tenerlo de recuerdo. Y desde entonces, pues, ha sido una lucha. Había años mejores, años peores. Año bueno fue el 82, el naranjito no llovió muy bien. Ya en el naranjito, con el naranjito llegamos a tener 380.000 pasajeros en el año 82. Pero la verdad, la lucha dura, dura empezó en el año 2000. Y tengo que agradecer mucho a don Manuel Morón, porque a pesar de todas las trabas políticas y todos los problemas que había, al final, después de mucho tiempo, porque eran dos meses, ¿de acuerdo? En dos meses lo tenemos, cuatro años. Pero bueno, muchas gracias. Y hacer un poquito partícipe de esto a personas que no están ya con nosotros. Yo recuerdo mucho a, bueno, no me quiero hacer muy extenso, pero son detalles que me salen, ¿no? A un policía portuario que falleció, Dionisio, porque al principio aquí hubo una plataforma de que estaba en contra de que Tarifa fuera chengue. Y este hombre me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque había algunas pintadas, chengue no, no sé cuánto. Y recuerdo un día que me dice, necesito 50 camisetas, blancas que diga chengense. Lo hice y me dio mucha fuerza, ¿no? Y es lo que me sirvió para convencer a los socios de seguir apostando por el puerto de Tarifa. Bueno, no me extiendo más, muchas gracias y un honor. La declaración de frontera Schengen para Tarifa impactó también de lleno en un puerto Tanger Ciudad. Desde el 2010, la ciudad tangerina mantiene este enlace naviero regular con Europa, mientras que el resto de tráficos comerciales están reconducidos a Tangermet. En reconocimiento al esfuerzo impulsado, también desde la orilla marroquí, el presidente y director general de la Sociedad de Gestión del Puerto recogía así el galardón. Los homenajeados recibieron una réplica a escala de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús ubicado en el morro del dique de Abrigo. La talla en granito rosa es del escultor José Capuz e identifica ya este 20 aniversario. Pero la conmemoración de los 20 años llegó también en clave de balance y enumeración de retos. Los subrayaban en sus discursos iniciales el presidente del Ente, Gerardo Landa Luce, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos y el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez. La velada, que congregó en la plaza Mirador a cientos de vecinos, contó con el recital ofrecido por el pianista Diego Valdivia, con Daniel Valenzuela a la guitarra y Yolanda Pozo a la percusión. Culminó con un gran castillo de fuegos artificiales a la vez que arribaba el Fast Ferry Tarifa Jet de FRS. El acto comenzó con la proyección de un audiovisual que resume los 20 años de transformación. Con el embarque de más de 1.000 coches y 5.000 personas diarias en día junta, el puerto de Tarifa es clave para el buen funcionamiento de la operación Paso del Estrecho y aspira a sumar y lograr los 2 millones de pasajeros anuales. Eran algunos de los datos remarcados por Gerardo Landa Luce, presidente de la Autoridad Portuaria, que no pasó por alto la petición de acceso directo al puerto. Todos los puertos de interés general tienen que tener un acceso directo, efectivamente, Álvaro, el pueblo bien lo sabe y bien lo defiende, y por tanto tenemos que trabajar todos conjuntamente para conseguir ese acceso terrestre directo al puerto de Tarifa. Hemos incluido también en las Tentín, en las Red Estas Europeas de Transporte, en la nueva revisión, hemos incorporado también al puerto de Tarifa, lo cual también es muy importante, no solo porque le da visibilidad, sino también porque vamos a obtener también financiación para proyectos europeos. Se habló también de impulso económico. Con un impacto de casi 1.600 empleos directos e indirectos, el 15% de la población ocupada de Tarifa está ligada al puerto, incluyendo la pesca y la actividad náutica deportiva, esenciales en su desarrollo. En el horizonte, proyectos como el Paseo de la Caleta, la mejora de la sostenibilidad o la coordinación con Tánger para la próxima licitación de los atraques. Para nosotros representa un volumen de actividades importantes, pero es fundamental todo lo que representa la actividad económica y el empleo. Evidentemente, la actividad por la actividad, si no va acompañada de empleo, pues evidentemente no tiene sentido. Y por tanto, también estamos orgullosos de que 1.600 puestos de trabajo dependen de una manera directa e indirecta de lo que es la actividad del puerto. El 15% de lo que es la actividad laboral de la población ocupada de la ciudad. También es una apuesta muy importante la que venimos realizando en proyectos también de futuro. Después de la declaración negativa del 2011, lo que venimos trabajando es en optimizar todo lo que es las infraestructuras, mejorarlas y optimizarlas en definitiva, y también trabajar conjuntamente en lo que es la integración puerto-ciudad. Proyectos importantes que se han venido realizando. Nos quedan también nuevos proyectos, también como el paseo de cornisa, que arrancará en la caleta, y también la apuesta decidida por todo lo que es la sostenibilidad ambiental, por los temas del OPS, la electrificación de los muelles, que estaremos también para el 2025, que estén ya puestas en carga. Y también muy cercanos, también próximamente, en los próximos meses, y antes del final de año, también sacaremos el nuevo concurso de atraque, donde, evidentemente, nuestro objetivo es tener y apoyar una economía azul sostenible y la búsqueda de una denominada línea marítima verde que enlace los puertos de Tarifa con el puerto de Tangier Ciudad y el puerto de Tangier Ciudad con el puerto de Tarifa. Por tanto, esto es un proyecto ilusionante, donde la PBA, su equipo, los compañeros, solo no podemos acometerlo. Y es fundamental trabajar en equipo, trabajar en equipo con los compañeros del puerto de Tangier Ciudad y también con los representantes de las diferentes administraciones, tanto la local como la autonómica, como también la nacional. Y también, por así decirlo, es fundamental trabajar conjuntamente con la iniciativa privada. Desde el Ayuntamiento de Tarifa, el alcalde coincidía en la necesidad de contar con el enlace viario directo, la proyección económica que supone el enlace naviero para Tarifa y el futuro que se abre con la contribución de todos. El puerto tiene que seguir creciendo. El mayor inconveniente que le vemos a Tarifa el puerto es la entrada que tenemos. Todos los viajeros, estamos hablando de 20 millones, más de un millón por año que han pasado por el puerto de Tarifa y todos esos viajeros tienen que cruzar justo por la calle principal del centro. Es algo que llevamos mucho tiempo luchando y que necesitamos. El puerto puede avanzar mucho y con eso avanzaría muchísimo nuestra ciudad. Tenemos que luchar con las administraciones supramunicipales, eso no se puede hacer desde el Ayuntamiento, y tenemos que sacar la salida del puerto por el exterior, por donde ya hay un proyecto marcado y demás. Tenemos que retomar ese tema porque es algo muy, muy importante. No podemos olvidar a todas esas personas que trabajaron muchísimo antes del 2003 para que esto fuera declarado puerto chengue. A las navieras, a las personas que trabajaban aquí, yo los conozco muy bien y la verdad que se dejaron la pie trabajando y luchando para que el puerto de Tarifa sea hoy lo que es y estemos hoy aquí. Yo creo que en un momento de satisfacción y de orgullo, a toda la gente que han estado en la autoridad portuaria, a los que han precedido a Gerardo anteriormente, a Morón que está aquí, yo sé que han trabajado mucho por este tema y sobre todo las navieras aquí en Tarifa han luchado y apostaron porque era un punto importante, un punto muy importante. El reconocimiento económico que el puerto le da a una ciudad es algo muy importante. La gente no piensa que solo salen por el puerto, entran y van a la ciudad. Le da una vida impresionante a Tánger y lo sabemos porque hay infinidad de excursiones que van ahí, pasan el día, a gente que se aloja en hoteles, pero a la inversa aquí es igual. La gente ya viene al puerto, este no es un puerto de tránsito de vehículos, de tránsito de camiones, de mercancías, es un puerto de pasajeros. Estos pasajeros pasan en Tarifa, se alojan en Tarifa, duermen en Tarifa, comen en Tarifa. Entonces eso es algo muy importante para el desarrollo turístico de nuestra ciudad. En nombre de la Alcaldía y del Ayuntamiento de Tarifa, quiero expresar mi gratitud a todos los trabajadores y funcionarios del puerto de Tarifa por su incansable dedicación y esfuerzo. Vuestra labor es crucial para garantizar el funcionamiento flujido y seguro del puerto y vuestra contribución no pasa desapercibida. Por eso yo quiero dar las gracias a todos, desde el último empleado del puerto hasta el primero, porque es algo muy importante. Como se ha desarrollado aquí la OPE del Paso del Estrecho, no hemos tenido ningún inconveniente, sabemos los inconvenientes que hemos dicho para entrar al puerto, se ha llevado de lujo, la verdad que ha sido una maravilla. Aquí lo puede corroborar el delegado, que ha sido fantástico. Así que de verdad os doy las gracias porque ha sido algo fantástico. Las mismas personas que trabajan en las navieras, como la policía local del puerto, como la Guardia Civil, como la autoridad portuaria, como la policía portuaria, han hecho un trabajo ejemplar y nos sentimos orgullosos. Nuestro puerto tiene que seguir creciendo. Si crece el puerto, crece Tarifa. Y si Tarifa avanza, el puerto tiene que seguir avanzando. El hándicap más importante es el que hemos dicho. Tenemos que buscar entre todos la salida exterior del puerto y que no tengan que pasar la gente por el centro de la ciudad. Estamos en el faro más al sur de Europa y en el punto más cercano de África. Por eso nos tenemos que llevar de la mano. Tenemos que llevarnos muy bien. Como bien han dicho antes nuestros representantes del puerto de Tangierville, Tarifa y Tangierville irán de la mano. Y aquí estaremos, en el ayuntamiento, puertas abiertas para cualquier cosa y para todo lo que podamos ayudar. Sabemos que es muy importante. Y la autoridad portuaria es un trabajo increíble en el puerto. No puedo dejar de pasar y dar las gracias a todos los representantes del puerto, a Gerardo, pero también hay alguien que está en la autoridad portuaria y que es de Tarifa y que quiere mucho nuestro pueblo, y es Juan Patrón. Entonces yo a Juan Antonio Patrón le tengo que dar las gracias porque es verdad, porque le pedimos cosas y él, la verdad, se huelca con su pueblo. La persona que más conoce su pueblo, yo creo que más quiere su pueblo, yo lo quiero mucho, Juan Antonio, pero yo creo que el corazón está ahí, ahí, al 100%. Y él siempre está de la mano para asesorarnos en lo que necesitemos. Así que, de verdad, muchísimas gracias y gracias por estar aquí hoy. Para mí son 20 años, pero ahí con mi amigo Luis Morra lo grabamos. Nosotros hace 40 años que hacíamos embarque en el puerto. Muchos de los que están aquí no habían nacido. Y lo hacíamos en la punta del gasoil, con los hidrofoil, aladino y simba. La verdad que sí, con el Capitán Alfredo. Exactamente. Por eso digo que es algo para mí muy emotivo y muy especial poder hoy, nadie sabía después de 20 años que yo iba a estar aquí ahora mismo siendo alcalde y haciendo este homenaje al puerto. Así que, bienvenidos a Tarifa, todos bien recibidos. Tarifa es una ciudad hospitalaria, turística y siempre seréis bienvenidos. Aquí os esperamos. Muchísimas gracias. Hubo también palabras de Álvaro Rodríguez, presidente de Puertos del Estado. Se mostró convencido de que los dos millones de pasajeros se conseguirán con el esfuerzo de todos y animó a todas las partes a seguir trabajando en esa meta. Estos acuerdos que se están reforzando entre las autoridades portuguesas respectivas a ambos lados del estrecho para convocar un concurso con un poquito más de peso, un poquito más de plazo, para optimizar el uso de las flotas necesarias de las concurrencias, las navieras, para prestar estos servicios. Luego, un puerto para y por las personas. Felicitémonos por haber logrado, desde la declaración de Schengen, este puerto, que es un puerto que tiene una limitación de capacidad y, sin embargo, ha sido capaz de optar a mover dos millones de pasajeros en esta importantísima conexión entre continentes. Muchas gracias, muchas gracias. Tras el acto, en el cercano mirador del Centenario, espectáculo en directo del pianista Diego Valdivia. Con Daniel Valenzuela a la guitarra y Yolanda Pozo a la percusión, amplio recital de reconocidos temas musicales que invitaban a disfrutar de las vistas. ¡Gracias! 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 La celebración de los 20 años, 20 millones de pasajeros culminó con un gran castillo de fuegos artificiales. Se hizo coincidir con la llegada a puerto del Fats Ferry Tarifa Jets de FRS. Toda una alusión a la comunidad de actores y esfuerzos que han hecho posible este aniversario. ¡Gracias! 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 La Asociación de Empresarios de Tarifa La Asociación de la Vida Laboral y Familiar entre los Autónomos Otra ayuda es la destinada a las autónomas embarazadas en riesgo Damos ya las buenas noches y conocemos todos los detalles con nuestra compañera María Jesús Vargas Hola, muy buenas noches El día de hoy quería hablaros de una ayuda que se ha abierto esta semana, a principios de esta semana y está dirigida a trabajadores autónomos Como sabéis hay una orden del año 2020 que establece una serie de ayudas, unas líneas de ayudas Hay un montón de líneas y en este caso se van abriendo a lo largo del año En esta ocasión se ha abierto la línea número 4 y la línea 5 La 4 está referida a aquellas personas, trabajadoras autónomas que tengan a su cargo a un menor de 3 años Entonces que necesiten contratar a otra persona mientras ellos están realizando esa labor de cuidado de ese menor de 3 años Entonces cuando se realiza esta contratación puedes pedir esta ayuda y lo que te dan es una cantidad tanto alzado La cuantía depende, puede llegar hasta los 7.000 euros y depende del tiempo que va a durar esa contratación Y también va a depender de que la persona cumpla con una serie de requisitos como siempre pasa con las subvenciones Pues que si es mujer la cantidad es mayor, si es un joven menor de 30 años también es una cantidad superior En fin, que se cumplan los parámetros que dice la normativa Esta sería la primera de las ayudas, la línea 4 Y la línea 5 a la que se refiere es a aquellas trabajadoras autónomas que se tengan que dar de baja Porque están disfrutando de la prestación de riesgos durante el embarazo Entonces pues también la cuantía de esta ayuda es una cantidad también a tanto alzado Que varía en función del tiempo, si son 26 semanas, si es más, si es menos, en fin La cuantía económica es diferente según el tiempo Y también la pueden solicitar aquellas personas trabajadoras autónomas para contratar a otra persona Que les supla en su trabajo mientras están sufriendo esta contingencia Pues bien, no serían las dos ayudas que se han abierto y que van a poder pedirse hasta el 30 de septiembre También está sujeta a la consignación presupuestaria, es decir, que cuando se acabe el presupuesto Y si la gente sigue pidiendo cuando se acabe el presupuesto que estas ayudas tienen Pues ya no se podrán conceder más ayudas Entonces, estas serían las ayudas que han salido ahora en esta semana Y no quería irme sin recordaros que todavía están en vigor las ayudas que os comenté hace un par de semanas Acerca de las ayudas estas que hay para compensar el sobrecoste económico en las facturas de electricidad y de gas Como consecuencia de la subida de precios por la guerra de Ucrania Entonces, todavía están en vigor y deciros que es una ayuda muy fácil de solicitar Simplemente tienes que poner tu nombre, tus datos Un número de cuenta corriente donde te hagan el ingreso de esta cantidad De esta diferencia en el sobrecoste energético Y deciros que solamente hay que también mencionar a la comercializadora Que es la que te lleva a ti la factura de la electricidad o del gas Y no tiene nada más Es una ayuda muy, muy fácil Si el sobrecoste que tiene esa persona trabajadora, el autónomo o la sociedad Es inferior a 300 euros, no se tiene derecho a la ayuda Van a tener derecho a la ayuda aquellas cuantías que superen los 300 euros Pero os animo a que la pidáis porque ya os digo que son unas ayudas muy, muy fáciles de solicitar Pues, en esperar que estas dos ayudas que os he informado os haya sido de vuestro interés Me despido hasta la semana que viene Buenas noches y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precaución. Respeto. Este verano, cero ahogados. Ante emergencias, llama al 112. Junta de Andalucía. ¿Sabes que tienes algo que puede generar nueva vida? Son tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos que puedes reciclar en tu punto de venta, ya sea físico o online, o punto limpio más cercano. Recicla. Reutiliza. Repara. Dona vida al planeta. El agua es un bien escaso y tenemos que usarlo con responsabilidad. Ya están abiertas al uso público las duchas y lavapiés de las distintas playas del término municipal de 12 del mediodía a 9 de la noche. Por el bien de todos, no es recomendable el uso de jabones y geles y además está totalmente prohibido el lavado de enseres o prendas. Porque necesitamos el agua para vivir, úsala de forma responsable. Es un mensaje del Área Municipal de Playas del Ayuntamiento de Tarifa. Electrobernal. Electricistas autorizados por la Junta de Andalucía. ¡Estamos de aniversario! Cumplimos 10 años prestando servicios en la ciudad de Tarifa. ¡Muchísimas gracias a nuestros clientes por la confianza! Aparte de todos los servicios que ofrecemos, venta de material eléctrico, instalaciones, montajes, reparaciones y mantenimiento de instalaciones eléctricas, nos hemos sumado a las energías renovables. Queremos enseñaros uno de los trabajos realizados por Electrobernal, ya que es la mayor instalación fotovoltaica instalada hasta ahora en Tarifa. 45.000 vatios hora día, con un total de 90 placas fotovoltaicas. Agradecer a JC Macintos por dejar grabar estas imágenes, así como la confianza depositada en nosotros en las instalaciones eléctricas realizadas. ¡Muchísimas gracias a todos! Todo lo necesario para tu embarcación y tus días de pesca lo encontrarás en Náutica y Pesca Antonio Canas, tu nueva tienda con una gran variedad de productos para embarcaciones y artículos de pesca. Disponemos de accesorios y recambios para todo tipo de embarcaciones. Las mejores marcas de pesca al mejor precio, señuelos, cañas, carretes, cebos vivos y una variada cantidad de accesorios. Te invitamos a que nos visites y descubras nuestra extensa gama de productos, tanto para embarcaciones como para pesca deportiva. Estamos en la avenida Primero de Mayo. No dudes en contactar con nosotros en el teléfono 681 96 46 44 o visitarnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Náutica y Pesca a Punto Canas. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la avenida Andalucía, junto a Movistar. Volvemos de publicidad y les hablamos ahora de una cita esperada en este verano, del concierto de la Coral de Tarifa, que además se enmarca dentro de las celebraciones por su 50 aniversario. La agrupación Coral, dirigida por José Muñoz Manso, ha nombrado a este repertorio Reflexiones. Y es que es precisamente eso, una compilación de temas evocadores que inspiran pararse a disfrutar de la música y a reflexionar. Será el día 31 de julio a las 9 de la noche en la Iglesia de Santa María. Y mañana viernes, también de 11 de la mañana a 13 horas, se atiende el reparto de invitaciones o pases en la Casa de la Cultura. Lo cuenta la presidenta del colectivo y el director de la agrupación, que agradecen el apoyo del Ayuntamiento en la organización de la cita. La Coral de Tarifa ha cumplido 50 años y este aniversario viene celebrándose desde principios de este 2023. La cita de la agrupación tarifeña ha llegado cubierta por un público acogedor, el que siempre está junto a esta congregación que sigue sumando interpretaciones a su ya largo historial. Y el verano es el momento ideal para poder disfrutar siempre de la coral y rondalla de Tarifa. Por eso la siguiente cita del aniversario tenía que ser ahora. Se llama Reflexiones y este concierto será ofrecido el día 31 de julio a las 9 de la noche en la Iglesia de Santa María. Pues dentro de nuestro 50 aniversario, que lo estamos celebrando con ilusión, con muchas ganas, con muchos proyectos, pues ahora toca reponer el concierto Reflexión, que se puso en el año 19, o sea, antes de la pandemia, y este año vamos a volverlo a repetir. Ya te digo, con mucha ilusión, es un concierto magnífico, que va a gustar mucho, sobre todo, nosotros disfrutamos un montón con él y el público también va a disfrutar. Como bien dice, será el domingo 30 de julio a las 9 de la noche en la Iglesia de Santa María. Importante decir que debido al aforo tan pequeño que tiene Santa María, no tenemos espacios grandes donde poderlo hacer, entonces se ha pensado en repartir unas invitaciones, con un máximo hay un aforo y se repartirán mañana en la Casa de la Cultura, a las 11 de la mañana se abrirá la taquilla y diremos, de 11 a 1 estarán allí algunas personas para repartir. Solamente, solamente se podrán recoger dos invitaciones por persona. El aforo es de 100 personas más o menos, 120, no hay mucho más. Entonces, nos gustaría que hubiesen mil, pero imposible, no puede ser. Así que invito a la gente a que mañana vayan a la Casa de la Cultura, a las 11 de la mañana, y allí se les darán dos invitaciones por persona. Pero eso sí, que vayan, porque merece la pena, el concierto es magnífico. Y bueno, decir también que el nombre, como bien he dicho antes, es Reflexion, ya luego hablará de la música, es una música muy especial, muy especial, que merece la pena de escuchar. En esta ocasión, pues, seremos de componentes de cantantes aproximadamente unos 40, ya que canta la coral y también el coro Asmoriandi. Entonces, seremos como 40 voces y tendremos un pianista, tenemos a Germán Prieto, que es el pianista, y luego tendremos cuatro instrumentistas de cuerda magníficos, y un oboísta muy especial, un oboísta al que le tenemos mucho cariño, porque es Carlos Muñoz, que tiene 12 años, y él va a interpretar la obra de oboí. Magnífico, magnífico. Tenemos mucha ilusión porque el chiquillo, la verdad, es muy bien, lo hace muy bonito, muy bonito, y nos hace ilusión que ella participe un poco imitando a su papá, cuando era chico, que también hacía solos en la coral. Pues tenemos a Carlos, que también lo hará. Entonces, va a ser un concierto muy completo. Como he dicho, 40 voces, cuatro instrumentos de cuerda, un oboí y un pianista, que será Germán Prieto, que viene de Granada especialmente para acompañarnos en el piano. Así que os invito a que vayáis, que será magnífico. Para la ocasión, su director, el músico Pepe Muñoz, ha escogido temas evocadores que invitan, de una u otra manera, a pararse y disfrutar del sonido musical. No solo eso, pararse a pensar en la fragilidad de la vida y en su discurrir constante. Por eso, la agrupación interpretará temas como los de Let the Rival Run, What's a Wonderful World, The Ground o The Seal Lullaby, entre otros. Es un programa que, en línea con lo que se hizo la otra vez, se le ha dado una vuelta. Se han incluido otras obras especiales, que son de mucho interés en cuanto a los mensajes que transmite. Pero sí, el programa en sí, más o menos, es la línea, la idea de reflexionar sobre una serie de ideas, de temas, de actualidad, pero el que se le ha dado una vuelta y eso, tenemos obras nuevas. Se han incluido en ese repertorio. Bajo el título de reflexiones, lo que se trata, en fin y al cabo, es de reflexionar sobre nuestra existencia en general. Entonces, este concierto habla de la madre tierra, habla del cosmos, habla del mar, habla del amor, habla de nosotros mismos, de dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, de la naturaleza muerta provocada por los distintos desastres, de la salud mental. Habla también de las creencias de que cada uno pueda tener, de un tiempo nuevo, de un mañana, que aún es tal por venir, al fin y al cabo, un mañana esperanzador. Todos esos mensajes están dentro de todas estas obras, que son composiciones modernas, son composiciones de autores contemporáneos, que con la interpretación de los coros, y en este caso con el acompañamiento del piano o del cuarteto de cuerda, pues hacen, realmente es una música magnífica, una música que transmite todos estos mensajes. Por eso digo que es una música, es un programa para disfrutarlo, para estar, para estar y sobre todo sentirlo, porque es muy, 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 muy embriagado, porque realmente es que dice mucho, la música dice muchísimo. Hace tan solo unas semanas que la agrupación musical difundía un anuncio para encontrar voces masculinas, y es que el relevo se impone después de varias generaciones ya de tarifeños en el mismo seno musical. Con todo, esta potencial carencia no se hace visible en absoluto. La coral sigue ofreciendo en estos días una uniformidad y una comunión de voces que la mantienen viva y atractiva después de cinco décadas. Desde luego una cita musical está con la coral de Tarifa, que no nos podemos perder este próximo día 31. Así vamos a poner el punto y final al relato de la actualidad en este jueves. Nosotros nos vamos ya justo a continuación, como cada día llega a sus pantallas en la pizarra, con más datos de interés y después la programación continúa. Nada más, les agradecemos enormemente la atención que nos han prestado. Les emplazamos a una nueva cita con más noticias mañana viernes, como siempre, a partir de las nueve y media de la noche. Que pasen una buena noche de jueves, disfruten, descansen y les espero mañana. Adiós. Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica, te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.